Ya les recuerdo que se traslada a puntos del norte del país, ya dándole espacio a la humedad del Pacífico a ingresar mayormente a puntos del sur y sureste de la República Mexicana. Tomar en consideración son precipitaciones aisladas, pero sí también importantes en estos puntos. Mientras tanto, el calor persiste durante el día de hoy con 32 grados. Se mantiene soleado, nada de precipitaciones durante esta jornada, incluso para concluir con 24 grados. Pocas nubes, así este jueves, pero llega el fin de semana, ya estamos comenzando a hacer esos planes y como ya le comentaba, llegan cambios a la ciudad. El día viernes todavía se mantiene muy caluroso, así como el día sábado con 31 a 32 grados. Pero a partir del domingo, tome sus precauciones con estas temperaturas que van en descenso, 29 grados como máxima, 40% de probabilidad de lluvia. Lunes, 15 con 26 grados, ya un respiro de esas temperaturas calurosas. Nuevamente, precipitaciones en un 50% de manera vespertina y nocturna, pero llega el día martes y nuevamente las temperaturas se elevan hasta los 29 grados, 30% de probabilidad de lluvia para que lo tome en consideración. En otros puntos del estado de México, Atizapantla, Lepantla y Naucalpan, 14 con 28 grados. Así persiste el día jueves en gran parte del territorio, aunque sí caluroso para Ecatepec y también esa con temperaturas de 30 grados durante esta tarde alcanzando las máximas. Vámonos a Querétaro, 16 con 34, así como en Morelia la máxima de 36, Cuernavaca 21 con 37 grados, también caluroso, así que no está de más. Seguir tomando en cuenta las recomendaciones, hidrátese muy bien, protéjase con unas gafas de sol, una gorra, ese protector solar no lo puede olvidar. Hay que replicarlo cada dos horas y también, por supuesto, atender a los adultos mayores y a los pequeños es muy importante. Así como reducir actividades al aire libre a medida de lo posible y también mantenga sus alimentos frescos. Y recuerde, no hay que sacar a pasear a las mascotas durante el día de hoy y el día de mañana, que todavía se mantiene muy caluroso, sobre todo el pavimento. En Guadalajara, 17 con 37 grados, las temperaturas se elevan también, viernes y sábado hasta los 38, pero ya vemos como el domingo tiene esos cambios, 36 grados. 30% de probabilidad de lluvia son aisladas, pero sí presentes. En Puebla, esta misma historia, 15 con 33 grados, caluroso viernes y sábado también, va en descenso incluso ya para el domingo, debajo de los 30 grados. 28 como máxima, acompañada de un 40% de probabilidad de lluvia. No menos ahora con la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva. Esto cambia el día lunes 26 de junio, una de la mañana con 49 minutos. Antes de que podamos apreciar nuevamente una hermosa luna llena a partir del día lunes 3 de julio, dándole la bienvenida también al mes y también esto comienza a las 5 de la mañana con 38 minutos. Que sigan teniendo excelente jueves, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telediario. Le tenemos más información más adelante. A ti en presencia.